¡Por dior! ¡Ya estamos en Orzola! Bueno, hoy... Hoy he aguantado ahí, ¿eh? Es cierto que ibas más calmada, pero el otro día faltando 5 kilómetros ya me perdí. Y hoy aquí... Maralelo. Y no me he puesto ni a culo, ¿eh? No, no. Hoy no he visto ni rueda ni nada. Bueno, va. Damos la vuelta aquí y ahora hacemos un vídeo que yo creo que os va a ser bastante útil. Entreno de hoy. Entreno útil, espero, si la profesora es buena. Así que si no sirve de nada es culpa de esa letra. Bueno, entreno, hay cosa muy fácil, lección muy fácil. ¿Para qué sirve y cómo se hace para ir al revés? A ver, ¿para qué sirve? Primero para ir más cómodo, ahorrar energía, porque vas escondido detrás y te ahorras el viento y con el rebufo, pues el de adelante te va llevando. Incluso te lleva al ritmo, así que tienes que olvidarte de todo. Hay mucha gente que, por ejemplo, ve el tour y siempre hay el tipo de comentario que dice ¡Oye, se ha hecho el corte, se ha hecho el corte, se ha hecho el corte! ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha hecho el corte, que se han escapado y los de adelante y los de atrás que iban a rueda no han sido capaces de seguirlos y ahí pues hay un corte porque se te empiezan a ir poco a poco los de adelante. Y no hay manera de cogerlos. Y no hay manera de cogerlos. Sí, sí. Aquí yo la primera vez que salía a rueda, que salimos por la nacional, me acuerdo que, bueno, que iba un grupo que creo que iba Pep, Ferran Pinto y tal, y me acuerdo que en esa época aún no sabía que era el plato grande, el plato pequeño, pero bueno, da igual, aquí, pero ya había hecho el primer Iron Man. Entonces, de repente, ahí en la nacional, viento, empiezan a tirar, se me escapó la rueda, dos palmos, ya no hubo manera, se quedó uno, me arrastró y ese ya me llevó pa'lante y pensé, ¿pero cómo puede ser que no pueda seguirles? Bueno, básicamente por eso. A la hora de ir a rueda, claro, ir a rueda, ¿a qué distancia de la rueda de delante significa que hay que ir? Pues cuanto más pegado, mejor, no sé. Depende de lo que confíes en el delante. Y en tus reflejos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, soy capaz de ir a dos centímetros, tres centímetros del delante. Eso quiere decir a un dedo. Sí, pero también tienes que ir muy concentrado porque cualquier movimiento del delante o frenazo puede hacer que tú hagas el afilador con su rueda y te vayas al suelo. El afilador quiere decir que las ruedas se toquen y, bueno... Entonces, cuando vas a rueda es muy importante llevar las manos en los frenos, ir agachado detrás del delante y ser uno. Todo el movimiento que haga el delante lo tienes que hacer tú exactamente igual. Cuando sois el que va delante es muy importante que si os encontráis un bache, un cristales en el suelo o lo que sea, lo indiquéis porque si no el que viene tú te apartas y el de atrás se lo come y luego ahí se puede caer todo el grupo. Cuando se va ahí en grupo y tal, luego hay otro truquillo que es... De repente, si ves que el que va delante va acoplado, en principio sabes que no te va a frenar. O... ¡Míralo! ¡Vaya palo nos has pegado! Tira, tira. Gratis. ¡Ay, mira! Mira, Saleta ya se cabrea porque sabe que ahí nos llevan a llevar, eso, a rueda unos kilómetros. A rueda, gratis. Unos kilómetros gratis, quiere decir que sin viento. Es muy importante que el de atrás siempre vaya, si vas a rueda, que vayas más fácil que el delante. O sea, con... si el delante lleva el plato metido y todos los piñones, pues tú tienes que ir con el plato metido y el segundo o el tercer piñón por abajo. ¿Ah, sí? Claro. Para llevar un pelín más de cadencia e ir más fácil. Vale, vale. Entonces ahí... Es el delante el que se tiene que desgastar, ¿no? Claro, y ahí... y ahí la importancia que en un momento dado tú le puedas dar relevo. Claro. Dar relevo quiere decir que al adelantas, el que se pone a ruedas de él y tal, claro. Para dar el relevo primero hay que avisar. ¿Ah, sí? Porque si no el delante va tirando a muerte y tú no puedes salir por un lado y ponerte a su misma velocidad que tienes que aumentar la velocidad para pasarlo. Claro. Entonces tú tienes que avisarlo de alguna manera, voy o lo que sea, o el que el delante se deje caer a la derecha y el delante se aparta a la derecha o a la izquierda según como entra el viento, se deja caer y el otro tiene que mantener la velocidad que llevaba el primero. Vale. No aumentarla, mantenerla. Vale. Pasará un ritmo constante y ya como el de atrás se pone a rueda o todo el pelotón está junto, pues vas aumentando la velocidad progresivamente. Vale. Venga, ponte un momento delante. Será un momento solo y despacito que voy con una mano. Bueno. Entonces, bueno, esta sería una buena distancia y aquí, claro, evidentemente, pues eso, no podríais ir con la cámara. Las dos manos bien puestas en el freno y vigilando cualquier cosa que haga Saleta. Saleta, si ahora te encontraras una piedra, ¿qué harías? Y entonces ella se tira para aquí y yo me tiro para el otro lado. Ojo que vengo por la derecha. Vale. Entonces, peligros. Ah, bueno, no. Última cosa. Claro, cuando hacéis el relevo y todo esto, joder, quiere decir que tenéis que intentar no frenar al que os ha estado llevando. Por lo cual, los primeros días que salgáis y queráis poneros a rueda, será complicado que hagáis relevo porque primero tendréis que aprender a estar ahí. Cuando los de adelante tiren un poco más, joder, darlo todo para que no se escapen. Y esto requiere un poco de práctica y, bueno, os vais a poner fuertes. Es importante, cuando se va en grupo, tocar el freno lo menos posible. Porque si el de adelante está dando frenazos, hace que los de atrás también lo hagan y eso puede producir colisiones dentro del pelotón o caídas. Entonces, es importante ir a un ritmo constante. Cuando haya que aminorar la velocidad, pues se deja de dar pedales o se frena muy despacito para que el de atrás le dé tiempo también a frenar. Muy importante también cuando vais a rueda o una cosa para lo que sirve mucho es que si salís con gente que está un poquito más fuerte que vosotros, es cojonudo porque os va a llevar todo el rato ahí pues con la goma y con el gancho aquí pegado a la barbilla y tirando, tirando y eso, bueno, os va a hacer mejorar. ¿Peligros o cosas malas que puede tener ir a rueda? Cuando vas a rueda, no se puede ir acoplado nunca. Como dije antes, las manos siempre en los frenos. Eso que veis a veces de que algunos se ponen el manillar así y tal detrás de uno, eso es peligrosísimo. Y la mitad de las caídas son por culpa de eso. Por ir en el acople, frenar delante y no te da tiempo a reaccionar. Lo de las manos siempre, o abajo, en los cuernos o en las manetas. Y muy concentrado y pendiente de que detrás tuyo también va otra persona, entonces tienes que indicarlo. Y lo último todo, cuando vais a rueda, coño, no os relajéis y de vez en cuando está bien eso, de dar un relevo o lo que sea, porque si no al final os harán también el entreno más fácil. Ah, y una última cosa, ir a rueda no siempre quiere decir ir justo detrás de la rueda, sino que eso irá en función del viento. Si el viento ahora no se entra de allí, yo voy a rueda en su cadera, lateral, aquí pegada en su cadera. El viento que entra en diagonal se lo coma él y yo aquí voy protegidita y casi sin dar pedales. Y por último, la cosa que hay que decir es que a mí ir a rueda en esa aleta no me sirve de nada, porque como yo soy el doble, me cago en la puta, me lo trago todo igual. Y a la que me pongo delante no le sirve a ella porque le freno. Así que bueno, ahí hacemos lo que podemos. Bueno, ya sabéis cómo se hace para ir a rueda.